Música 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 ¡Sin panza a la rampa! ¿Cuál canción? ¡Ey! ¡Ey! ¡Un aplauso para esta tierra! ¡Aguan bien! ¡Bravo, chicas! ¡Todo bueno! ¿Sabes quién canta? ¡Es el asunto del swing! ¿Y a favor haga polla más tarde? ¡La mesa más arriba de la noche! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Ustedes ya saben! ¡Muchas mujeres! ¡Arriba! ¡Cómo dicen ellos? ¡Diga, me quedan los empleados! ¿Cuál? ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Un cuerpo que no sabe! ¡Muchas mujeres! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice eso? 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 ¿Cómo dice eso?